¿Por qué actrices argentinas no defendieron la denuncia de Valeria Bertuxelli contra Darín? . Luego de la denuncia pública y penal por violación de Thelma Fardin contra Juan D'Artes, surgieron muchas acusaciones de acoso y abuso sexual de parte de varias actrices. . Sin embargo, hay otros casos previos, que quedaron en el ojo de la tormenta, pero no tuvieron tanta repercusión, ni el apoyo del colectivo feminista a actrices argentinas, aunque hasta el momento no se sabía la razón de esta decisión. . Uno de ellos fue el de hace unos meses atrás, cuando Valeria Bertuxelli denunció a Ricardo Darín por maltrato. . Ante este cuestionamiento, Verónica Ginás develó el motivo de la decisión de la colectiva en un intercambio de mensajes por Twitter con los seguidores que plantearon esta duda. . . Lo que llama la atención es que dentro del colectivo también hubo otros casos con actrices, Bertuxelli, que también denunciaron malos tratos y no se las tuvo en cuenta o se las desestimó. . Con respecto a eso, ¿cómo se posicionan? preguntó la mujer. . . Entonces, Ginás reveló el motivo hasta hoy desconocido de la decisión. . . Se trató en asamblea y se votó. . . No hubo quórum para apoyar. . Así es la democracia, explicó la actriz. . 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 la denuncia pública y penal por violación de Thelma Fardin contra Juan D'Artes, surgieron muchas acusaciones de acoso y abuso sexual de parte de varias actrices. Sin embargo, hay otros casos previos, que quedaron en el ojo de la tormenta, pero no tuvieron tanta repercusión, ni el apoyo del colectivo feminista a actrices argentinas, aunque hasta el momento no se sabía la razón de esta decisión. Uno de ellos fue el de hace unos meses atrás, cuando Valeria Bertuccelli denunció a Ricardo Darín por maltrato. Ante este cuestionamiento, Verónica Ginás reveló el motivo de la decisión de la colectiva en un intercambio de mensajes por Twitter con los seguidores que plantearon esta duda. Lo que llama la atención es que dentro del colectivo también hubo otros casos con actrices, Bertuccelli, que también denunciaron malos tratos y no se las tuvo en cuenta o se las desestimó. Con respecto a eso, ¿cómo se posicionan?, preguntó la mujer. Entonces, Ginás reveló el motivo hasta hoy desconocido de la decisión. Se trató en asamblea y se votó. No hubo cuórum para apoyar. Así es la democracia, explicó la actriz. En junio pasado, Bertuccelli aseguró haber sido destratado por Darín en la obra de teatro escenas de la vida conyugal. Me costaba mucho estar pasando por esa situación de destrato con alguien que quería como amigo. Me sentí muy mal, la pasé muy mal, hubo un par de veces que me desmayé en vandalinas. Muchas veces pasan situaciones así trabajando, pero dije que cagada que me pasó esto con alguien que yo quiero, pero lo que pasó después fue muy tremendo, había dicho la actriz, en una entrevista con Luis Novaresio. Luego de la denuncia pública y penal por violación de Telma Fardin contra Juan D'Artes, surgieron muchas acusaciones de acoso y abuso sexual de parte de varias actrices. Sin embargo, hay otros casos previos, que quedaron en el ojo de la tormenta, pero no tuvieron tanta repercusión, ni el apoyo del colectivo feminista a actrices argentinas, aunque hasta el momento no se sabía la razón de esta decisión. Uno de ellos fue el de hace unos meses atrás, cuando Valeria Vertuxelli denunció a Ricardo Darín por maltrato. Ante este cuestionamiento, Verónica Ginás reveló el motivo de la decisión de la colectiva en un intercambio de mensajes por Twitter con los seguidores que plantearon esta duda. Lo que llama la atención es que dentro del colectivo también hubo otros casos con actrices, Vertuxelli, que también denunciaron malos tratos y no se las tuvo en cuenta o se las desestimó. . Con respecto a eso, ¿cómo se posicionan? preguntó la mujer. Entonces, Ginás reveló el motivo hasta hoy desconocido de la decisión. Se trató en asamblea y se votó. No hubo quórum para apoyar. . Así es la democracia, explicó la actriz. . En junio pasado, Vertuxelli aseguró haber sido destratado por Darín en la obra de teatro Escenas de la vida con Yugal. . Me costaba mucho estar pasando por esa situación de destrato con alguien que quería como amigo. . Me sentí muy mal, la pasé muy mal, hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. . Muchas veces pasan situaciones así trabajando, pero dije qué cagada que me pasó esto con alguien que yo quiero, pero lo que pasó después fue muy tremendo, había dicho la actriz, en una entrevista con Luis Novaresio. . . Luego de la denuncia pública y penal por violación de Telma Fardin contra Juan D'Artes, surgieron muchas acusaciones de acoso y abuso sexual de parte de varias actrices. . Sin embargo, hay otros casos previos, que quedaron en el ojo de la tormenta, pero no tuvieron tanta repercusión, ni el apoyo del colectivo feminista a actrices argentinas, aunque hasta el momento no se sabía la razón de esta decisión. . . Uno de ellos fue el de hace unos meses atrás, cuando Valeria Vertuxelli denunció a Ricardo Darín por maltrato. . Ante este cuestionamiento, Verónica Ginás reveló el motivo de la decisión de la colectiva en un intercambio de mensajes por Twitter con los seguidores que plantearon esta duda. . Lo que llama la atención es que dentro del colectivo también hubo otros casos con actrices, Vertuxelli, que también denunciaron malos tratos y no se las tuvo en cuenta o se las desestimó. . Con respecto a eso, ¿cómo se posicionan?, preguntó la mujer. . . Entonces, Ginás reveló el motivo hasta hoy desconocido de la decisión. . . Se trató en asamblea y se votó. . . No hubo quórum para apoyar. . . Así es la democracia, explicó la actriz. . . . . En junio pasado, Vertuxelli aseguró haber sido destratado por Darín en la obra de teatro escenas de la vida conyugal. Me costaba mucho estar pasando por esa situación de destrato con alguien que quería como amigo. Me sentí muy mal, la pasé muy mal, hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Muchas veces pasan situaciones así trabajando. Pero dije que cagada que me pasó esto con alguien que yo quiero, pero lo que pasó después fue muy tremendo, había dicho la actriz, en una entrevista con Luis Novaresio.